A partir de diciembre del año 2022, en que la Asamblea Nacional emitió la norma Fintech, se ha abierto una oportunidad enorme para el mercado ecuatoriano. De hecho, han entrado nuevos participantes y están entrando nuevos participantes en un sistema deficiente de pagos, dando oportunidad no solamente a la banca tradicional y a las entidades financieras tradicionales, sino también a nuevas empresas que participan generando mayor inclusión financiera. Yo no sé si sea necesario hablar de un sistema centralizado, pero sí creo que es importante hablar de un sistema eficiente, de un sistema que garantice la seguridad particularmente de los usuarios y de un sistema que sea interoperable, en donde el usuario tenga la facilidad de entrar a una u otra aplicación o entidad y hacer la transferencia de sus fondos o recursos y hacer los pagos sin dilaciones y con eficiencia.